Ana Lago despotrica contra resultados de Hexatlón y revela oscura verdad Ana Lago, la gimnasta y es participante de Hexatlón México, fue una de las favoritas del público durante la emisión del exitoso programa de concursos de televisión azteca, pues la atleta de Monterrey no solo demostró su gran habilidad física, sino también su carisma y particular belleza que dejaron prendados a más de un fanático del programa En entrevista con el medio Info 7 en el programa ADN en su natal Monterrey, Ana habló acerca de su estancia en el popular programa de concursos, así como de las amistades y rivalidades que Hexatlón le dejó, resaltando su amistad con sus compañeros finalistas del equipo rojo También hizo referencia a la amistad que tiene desde hace años con Daniel Corral Asimismo, Ana habló de las lesiones que sufrió durante el programa, ya que, según dice, fue la atleta que más se lesionó durante el desarrollo de la competencia, llegando a estar hasta 20 días sin poder realizar las actividades del programa por una lesión grave en la rodilla Dentro de la misma entrevista, Ana Lago también fue cuestionada acerca de la popularidad que ha ganado a través de su participación en Hexatlón, ya que, a pesar de ser una atleta condecorada y ser la única persona que ha ganado una medalla de oro en gimnasia en la historia de México, nunca había sido tan reconocida como después de participar en el programa Ante esto, Ana Lago respondió que una de sus principales motivaciones para entrar a Hexatlón fue la de darle más relevancia y público al deporte que ella practica Finalmente, Ana Lago habló sobre lo físicamente demandante de los circuitos del programa También declaró que ella considera que debió ser la ganadora de Hexatlón y no descartó la posibilidad de regresar al programa de concursos con la firme intención de ganarlo todo